Y en donde tan peinada, chiquitita, se vuelven a despedir con los herederos del ritmo y dice De... De parte de un modo De donde tan peinada, y mi mundo y trabajar Dime como te llamas Y qué sabes hacer Me gusta mucho el baile Me supo a tu grupo Pensaba un pico tremo Y soy profesor Me gusta mucho el baile Me supo a tu grupo Pensaba un pico tremo Y soy profesor A dónde estás mirada Dime cómo te llamas Dime dónde trabajas Para irte a visitar Trabajo en la botana Me supo a tu grupo Pensaba un pico tremo Y soy profesor Me supo a tu grupo Pensaba un pico tremo Y soy profesor Y qué es lo que tú sabes hacer Chiquitita Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Sucala, tú, 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 tú Y qué semana, qué semana, tu padre O muchas alegrías Hacemos grabado, música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!